Hola a todos, ¿todo bien? Hola a todos, ¿están todos bien? Solo un momentito. Bueno, la intención de esta presentación es hablar un poco sobre el uso del atributo medio como MED, MED, como en la latencia, y voy a hablar sobre eso durante la presentación. Como ya me presentaron, yo soy ingeniero de control de automatización, no estoy en el área de telecomunicaciones normalmente, o sea, no es específicamente, pero ya hace mucho tiempo que trabajo en esta área. Algunas cosas que quisiera complementar, yo soy miembro del Brasil Peering Forum, yo tengo mucho orgullo de eso. Hoy trabajo en ART de comunicaciones, la red de comunicaciones, y creo que hay cosas que me definen. Por ejemplo, cuando veo algo que está mal y quiero ayudar a corregir, voy a meter en una pelea. Yo voy a meterme, no voy a descansar, conseguir problemas hasta lograr solucionar el tema. Esto es algo que me define y trato de hacer eso de la mejor manera posible. Quisiera hablar un poco sobre el atributo MED. Estamos hablando de BGP, asumimos que los compañeros, los amigos ya entiendan el contexto, pero voy a hacer una introducción. Como comenté, soy miembro del Brasil Peering Forum. Me siento muy orgulloso de ser parte de ese grupo. Y tenemos una propaganda con muchos contenidos de excelente calidad. Uno de ellos es el contenido creado por ese archivo que ustedes pueden ver allí. Perdón, no tomé el nombre. Y voy a robar un poco de este contenido para hablarles a ustedes sobre BGP. Leonardo es muy creativo. Perdón, era Leonardo Furtado el nombre. Sus materiales son muy divertidos, muy coloridos, muy llenos de colores. Y aquellos que no están familiarizados con el BGP, les recomiendo este material. Es excelente. Y acá habla incluso sobre los criterios de selección de las rutas de BGP. Una de las cosas que tenemos en BGP, en RFC, es definido como unos atributos del BGP. Y se define también como un atributo opcional, no transitivo. ¿Qué significa eso? Que cuando voy a anunciar una ruta hacia afuera, yo no soy obligado a anunciarla. Entonces, por eso es opcional y no transitivo, significa que por estándar, o sea, por default, no debe ser retransmitido del AS que aprendí al AS que voy a llevar. Hay algunas definiciones, por ejemplo, dice debe ser propagado sobre IBGP. El BGP es algo polémico. Algunos fabricantes conocidos que durante algún tiempo no respetaban esa definición. Pero hay otra parte que entra en conflicto. Y voy a hablar sobre esto ahora. RPC dice que no se debe propagar a otros AS vecinos. Ok, vamos a volver a esto en un ratito. Otros temas. Ya dijimos que es un atributo opcional no transitivo. Y si vamos a analizar dentro de los criterios de selección del BGP, es un criterio que se puede decir que es pesado. El más pesado, si diferenciamos con Cisco, por ejemplo, este es el quinto o sexto atributo que es analizar. El MED es liviano. Entonces, bueno, me puede preguntar, Dolores, ¿por qué te estás metiendo en algo que no hace tanta diferencia? Ya vamos a llegar allí. Vamos a hablar un poco sobre los BGP potatoes, las papas de BGP. Aquellos que trabajan en red ya conocerán este escenario. Acá se ve entonces cuál es, se descubre cuál es el uso mejor que tiene el MED. Otra vez, archivos de referencia. Acá se habla sobre la interconexión, los modelos de interconexión. Y justamente menciona los potatoes. ¿Y qué son los potatoes? Esa es una traducción del inglés al portugués que no queda muy interesante. Pero si uno piensa en una papa caliente, una papa caliente en la mano, ¿qué es lo que uno quiere hacer con una papa caliente en la mano? La quiere pasar adelante, la quiere tirar, sacar de la mano lo más rápidamente posible. Alejarse del contacto con esa cosa, con esa papa. Una papa fría, bueno, uno la puede llevar hasta la próxima mesa, tranquilamente, sin quemarse. Entonces, eso es lo que hacemos también, más o menos, en el BGP. El MED, durante mucho tiempo, hace 10 años, fue un atributo que solo se utilizaba en esos escenarios. Prácticamente, las relaciones de tráfico de grandes empresas, las famosas Tier 1 o K1. Bueno, hace 10 o 15 años, era muy poco común que los ASN que no fueran de gran porte, se encontraran en lugares geográficos distintos para intercambiar rutas. Entonces, en este ejemplo, vemos que en Porto Alegre y Fortaleza, ¿tiene sentido enviar el tráfico por donde me encuentro con la empresa en Porto Alegre? ¿Puedes rápidamente sacármelo de encima, tirarlo para allá? ¿O tiene más sentido transportar por mi red y entregarlo allí? ¿Qué es lo que va a definir eso? Vamos entonces a ver esto más adelante. ¿Qué es lo que define esto? Pero los criterios de selección son local preference, como yo influyo en la ruta, anunciando prefijos más específicos, con mayor SP, soy radicalmente en contra de los prefijos más específicos y algunos propending también, esto envenena la ruta. Doug dijo muy bien, habló muy bien sobre eso, cómo el prepending abre la posibilidad de tener problemas, de generar problemas, y podemos tener problemas muy serios con asimetría por el tema de los prefijos. Entonces, acá, el próximo paso, entonces, es el MED. Este material, no sé de quién es la autoría, pero está el link para que ustedes lo consulten si quieren, y hace un planteo muy pedagógico. Me pareció muy interesante su justificativa. En este caso, vamos a decir que el ISP verde es un ISP que tiene una calidad de red no muy robusta, no muy buena. Pero por detrás de ellos hay clientes que tienen relación comercial con otros clientes, con mis clientes. Puedo elegir, entonces, si envío a través de mi red el tráfico hacia Europa, por ejemplo, o si envío el tráfico por su red, por la red de estos clientes. Eso tiene que ver con dinero, porque el costo que tiene para que yo mande de mi red para América del Norte, o el costo que tiene mi red en América del Norte para Europa, para que él lo reciba. Tiene que ver con el costo y tiene que ver con la calidad. Entonces, si hay muchos defectos en la red, y yo quiero quedarme muy tranquilo, estar tranquilo con mi cliente, lo ideal es que mande por dentro de mi red. Entonces, empezamos a entrar en el alcance de ruteo basado en el desempeño. Bueno, desempeño, performance, es un término muy abarcativo. Pero, bueno, más adelante voy a hablar también sobre performance, pero voy a centrar mi atención en la latencia. Esto es Douglas que sueña que no todo lo define el dinero. Bueno, se define, pero indirectamente, de a poco, vamos viendo que las cosas que no son definidas por dinero, más adelante van a ser. El cliente insatisfecho va a cancelar el contrato, y eso también tiene que ver con costo. Pero mi sueño es que podamos centrar nuestra atención en la experiencia del usuario. Esto simplemente es un agregado en mi charla. Voy a hablar ahora un poco sobre los orígenes de los valores generalmente utilizados en el atributo MET. Y yo he visto muchas cosas en estas definiciones. Vi un valor aleatoriamente inventado, definido en el MET. ¿Por qué? Porque le pareció un valor lindo. Ya vi rutas con valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. ¿Por qué? Porque me gustó este número. Acá es 100. El que prefiera más puede ser el 200. Va a funcionar. No sé. ¿Cuál es la fundamentación de ese criterio? Otro criterio que me parece que ya lo vi siendo utilizado. No estoy de acuerdo, pero bueno, existe. Es el precio del megabit en el del link. Mi precio. Si mi precio es más caro. Tiro el valor allí. Y voy a tener una mejor rentabilidad del gris. No estoy de acuerdo con eso, pero ocurre también. Estas vienen del BGP. Estamos hablando de BGP. Generalmente los costos son mucho más definidos, más trabajados. Entonces, en general, viene con las orientaciones de utilizar parámetros definidos por informaciones de la naturaleza. No logré una terminología más linda que esa información real, no inventada. Entonces, una de las experiencias con las que tuve contacto es porque usan información de distancia en metros de cabello de submarino. Bueno, lo pasan dentro del IGP para el BGP. Una metodología es que la que me pareció la más linda es la latencia entre un punto y otro. Que eso se puede hacer desde el IGP, del ISPF, o también es lo que otras cosas es de las que vamos a hablar ahora. Antes de llegar a hablar sobre eso, quiero hablar sobre los atributos de MED en BGP. Cuando yo hablo de esto, no es que quiero hablar de las ventajas. Quiero hablar, en realidad, de la desventaja de la utilización arbitraria de un local preference de una manera indiscriminada. ¿Qué quiere decir eso? Yo participé en un grupo de trabajo, que es el GTR, y yo les conté un cuento, hice una broma con un amigo, y mencioné lo que pasaba. Entonces, estaba Ibanez en Brasilia, conectada al IX Brasilia y también al IXR de San Pablo, y usó la receta de tortas más común, el transitora de 100, IXR de San Pablo lo puso para 200, y el IX del Distrito Federal para 300. El Distrito Federal tiene datos del gobierno federal, es muy especial. Quedó muy linda toda la receta de ella, de la manera como la había hecho. Estaba prefiriendo las rutas principales, o sea, tenía la de San Pablo, luego tenía la de Brasilia, pero ahí apareció una empresa que llamaba Cuentas Divertidas, y todavía hacía como un jueguito. Ese jueguito se hizo muy popular en el mundo, y la empresa tenía sede en Río de Janeiro, se fue creciendo y contrató una empresa que se denominaba Obstranet, para transportarla a Brasilia, al mundo, para entregar sus rutas en Brasilia y en el mundo, y fue ahí que empezó a ponerse complicado. ¿Por qué? Porque la sede de Obstranet, aquí en mi ejemplo, es en Fortaleza. Entonces, estaba en Río de Janeiro, la gente se conectaba en San Pablo, para el XI, por 10 milisegundos, más o menos, de latencia. Luego, se conectaba de Fortaleza para el Río de Janeiro, con unos 30 milisegundos, y una de las exigencias del contrato es que Obstranet tuviera presencia en distintos puntos de IXBR en Brasil, y uno de ellos es el de Brasilia, el de Distrito Federal. Entonces, como su sede es en Fortaleza, transportó un enlace desde su sede hasta Fortaleza. ¿Ahí qué le pasó a Josivan? ¿Y cómo eso le influyó en Josivan, la net de Josivan? Ella no se dio. Entonces, cualquier ruta que venga de un mismo A.S. por dos caminos diferentes, va a preferir la ruta que viene para el Distrito Federal. Y ahí fue que se complicó la cosa, porque de Brasilia a San Pablo, está en la lista de los 10 milisegundos, 10, 15 milisegundos. San Pablo a Río de Janeiro, 10, 15 milisegundos, y la otra tiene unos 25 milisegundos. Pero está prefiriendo una ruta que va de Brasilia a Recife, de Recife a Río de Janeiro. Esa vuelta que termina siendo, termina siendo 80 milisegundos. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo el uso indiscriminado de local preference no es algo tan bueno como parece, y podemos mejorarlo de manera significativa. ¿Cómo podemos mejorar esto? Aquí voy a comentarles un poco sobre un email que yo intercambié con Coggins. Coggins no es de propaganda. Ellos, ni siquiera su calidad de atención es buena, pero ese día fue muy bueno. Me atendieron muy bien y me dieron una flexibilidad enorme en los parámetros de enrutamiento. Por algún tiempo, hoy ya no es realidad eso, esta empresa, Coggins, en Brasil, tiene presencia en Río de Janeiro y San Pablo, pero por algún motivo que desconozco, directamente de Río de Janeiro a San Pablo no está interconectado. Entonces, eso significa que los paquetes que entraban en Río de Janeiro, o sea, San Pablo, tenían que ir hasta Miami y volver para San Pablo. Yo empecé a observar esas rutas y empecé a ver que había una cuestión diferenciada ahí. Yo mandé un mail a ellos, había un mail diferenciado. Y me dicen ellos que era la latencia y ellos me dijeron que si ponía un filtro allí para ajustar los milisegundos, va a funcionar perfectamente. Dicho y hecho, arreglando esto, resolví mi problema. O sea, hice este ajuste y el local preference se redujo para cosas que fueran superiores a 30 milisegundos y aumenté que fuera para menores. Quedó bien, funcionó y me quedé muy bien impresionado sobre el funcionamiento de esto. Si todos hicieran eso, sería perfecto. ¿Por qué es que no hacen eso? Entonces, ¿cómo voy a hacer para que todos lo empiecen a utilizar? Y ahí fue que yo llegué. Otra vez vamos a hablar del BGP. Y hablamos del sistema de monitoreo de BGP. Una de las cosas, de los métodos que tenemos para hacer el monitoreo, no solo del BGP, pero información dentro del enrutamiento, mediante ese y otros mecanismos, es generar información de latencia de un enlace al otro. Lo que hoy estoy haciendo, lo que hago actualmente, es utilizar recursos, dependiendo del caso, Cisco para IPSLA, Juniper tiene Probs, Huawei tiene NQA, donde voy a generar pings en mis hubs, y voy a ver la latencia, pongo el valor de latencia en microsegundos, y lo aplicó a mi MED para hacer la definición, tanto para exportación como para importación. En este ejemplo queda muy claro, nosotros tenemos el AS100 con latencia de 5 milisegundos, para el 105, el AS105, y ese se comunica con el IXP con 80 milisegundos de latencia, el IXP con el AS300, tenemos 50 milisegundos con latencia. Entonces, en este caso, el AS100 tiene 25 milisegundos hasta el AS200, y el otro tiene 20 milisegundos hasta el AS300. Ese tiene su backbone, tiene su VGP haciendo los cálculos, y dependiendo por dónde va a quedar pasarla, la latencia va a ser de un tipo o de otro, y eso debería influir en la elección de la ruta. Pero aún en el mejor camino de 5 milisegundos, o el peor camino de 18 milisegundos más 15 milisegundos, aún así sería mejor que por la ruta vía IXP. ¿Dónde vivemos mucho esto? En los casos de los ASN brasileños, conectándose a los IXP remotos, tenemos toda una atractiva muy especial en relación a esto. Y la latencia sería perfecta para este tipo de análisis. Bien, yo hablé sobre usar un OAS, el Network Analyzer, pero ¿cómo voy a hacerlo en mi MED? Yo no estoy reinventando nada. Eso es lo que es más importante de lo que quisiera transmitirles. Yo no estoy pidiendo que reescriban el código de VGP para una próxima versión. Nosotros dependemos única y exclusivamente de la configuración de Routing Point. Entonces, lo que hago es, los pongo a hacer las mediciones de los routers, de los routers, los conecto con herramientas, hay distintos tipos de herramientas, lo pongo como una rutina dentro de una herramienta que va a hacer esas medidas en los routers, y aplicar no es muy complejo. Pero me voy a decir, ¿pero voy a tener que poner todas esas herramientas adicionales para hacer lo que funcione? No, realmente no. Porque dependiendo de su proveedor, hay recursos internos que también se pueden utilizar y hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos el Juniper Event Scripts, el Juniper, el Cisco tiene en vez de Event Manager, y Huawei tiene Open Programmability System. O sea que cada una de ellas lo tiene. Y todo eso se puede hacer dentro de la propia caja. ¿Es ideal? No, no es lo ideal. Lo ideal es poder sacarlo para poder monitorearlo. Y si hay algo que resuelve, lo resuelve. Entonces, Microtik, por ejemplo, lo hacen muy bien. Los asistentes de Microtik son muy buenos. La idea de ruteo de ellos no es muy buena, pero la parte de scripts está buena. Yo dejé incluso, para ver eso que está destacado, la parte de BFD. BFD es un mecanismo de detección de disponibilidad. Entre dos peers. Y una de las cosas que se pueden obtener es la latencia del circuito mediante el BGTP Monitor Protocol. Yo intenté utilizarlo como parámetro, pero llegué a la conclusión de que muy pocas empresas tienen a BFD habilitado. Y el IXP no siempre tiene la disponibilidad de BFD. Entonces, tenemos que pensarlo para el futuro. Pero yo creo que realmente la mejor métrica no es el PIN para un lado y para el otro, sino algo especializado en hacer la medición, que es el BFD. Entonces, no estoy acá para dar la solución completa. Lo que quiero aquí es generar inquietudes para buscar respuestas todos juntos. Dije que iba a hablar sobre el ruteo basado en el desempeño. Ahí hubo una cosa que me inspiró este año, algo muy bonito, pero que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque exigía que para poder implementarse, había que reescribir el código de todos los BGP que fueran a utilizar ese recurso en el mundo. Estamos hablando de casi 70.000 ASN en la tabla. Por ASN son 140.000. Que tenga dos routers son el doble. Entonces, cambiar el código de esos routers no es tan fácil. Si lleva dos años a la industria liberar ese código, va a llevar cinco más para hacer el refresh de los routers. Entonces, realmente la curva de adopción de esto no iba a funcionar. Tienen que pensar que eso no es práctico. Bien, voy a ir terminando. Para terminar esta presentación, lo que yo sugería, quería hacer una sugerencia o empezar a hacer una sugerencia, poner una idea de un estándar para el uso de MED para la cuestión de la latencia. Acá tengo un RFC del Graceful DigiP Session Shutdown. Esto se puede implementar en nuestro ASN. Cualquier router que tenga 10 años o menos sirve para implementarlo. La idea es justamente utilizar los recursos que ya tenemos, ajustar las políticas de enrutamiento y definir un estándar, una norma para que se respete la latencia y usar el estándar de la comunidad para MED y también un RFC del Graceful DigiP Session Shutdown.